Ya está bien moldeado Claro, para mí... tuvo su época Ya... Pero... Esto es cuando te dicen los reyes malos que lo que hay, ¿no? Exactamente Es que ya no... Joder Pero es que luego es un vicio, eh O sea, aunque no quieras, llevas mucho tiempo Pero eso es porque no has visto a Luis morir todo el rato Ya Es verdad, el único que ha muerto, ¿no? Que va, Dani también ha muerto Un par de veces, pero vamos que las veces que muero son por los Enderman Sí, y yo sin embargo no he muerto todavía por un enderman Ah, porque los vais a matar Porque no te acerques a matarlos, pero yo le echo huevo ¿Cómo que no? Pero si él se ha acercado muchas veces Vaya... Échale huevo Al final los mato yo, los que te matan Claro, le das el último picazo No, no han instalado Eh, toma Tengo una mini Uy, espera, a ver aquí Hombre, una cosa que está muy bien son los mapas de aventuras Eso también... Eso también... Sí Pero nosotros, no sé, aquí Hacemos mundo abierto y... Viva la vida Ya, un Karmalan Exactamente Bueno... Un poco mal en China, pero... Un Karmalan Tal cual Un Karmalan Casero Lo hemos conseguido ya... Nosotros... Es que mira, aquí ha caído uno Ese es el propio server y administrador Y ya no se conectan los demás jodidos Claro Así que por eso prácticamente si encontramos diamantes se los damos ¿Cómo? Que por eso prácticamente si encontramos diamantes se los estamos dando para que no... Claro, claro En verdad... En verdad... En verdad soy yo el que tiene los diamantes en un cofre Los tiene todo el cabrón Los tengo todos Hombre, porque... Porque dice... Dice... Bueno, nos vamos a mudar de casa, ¿no? Vamos a llevar las cositas... Y ya... Sí, sí... Se llevó todas las cositas Y luego llega Alberto... Ayer... Y dice... Oye Dani, que te dejo uno de estos cofres Porque tengo un montón de cofres vacíos, ¿no? Y dice... Te dejo aquí mis cosas, luego las cojo, ¿vale? Sí Y luego digo... Oye, no te importa que vaya recolocando con el resto, ¿no? Y dice... Pero déjame lo importante Y digo... Sí, sí... Por ejemplo... Sí, lo importante es lo que te llevas tú Claro Es que veo... Antorcha es por aquí... Esto por allá... Digo... Joder... Esto lo dejo donde está y... Pobre... Pobre... Y al final... Y ayer... Entonces... ¿Sabes dónde se ha mudado? ¿Dónde? Ah, vale... Que... Se ha mudado al lado de... De nadie... Sí, está... Literal al lado... Literal al lado... Es un adosado... Me ha hecho un adosado... Sí, sí... Pero que ni siquiera quería vivir de Ocupa conmigo, ¿sabes? Como... ¿A dónde vas? Sin pagar, ¿no? No tengo ni habitación siquiera... Va, pero luego tú dices... Vamos a hacer el ayuntamiento... Eso nos va a ser más corrupto... El alquiler... Le voy a cobrar... Le voy a cobrar... Cinco diamantes de alquiler... Estoy corrupto... Ya... Toma, Jaime... Tengo... Dos minis... Para que vuelva... Hostia, no hay ningún caso... Vale... Sí, es el bot... Es el bot... Es el bot... Ha intentado... Ha intentado... Asesinarme antes... ¿Sigue vivo? Sí... Ya está... Toma ya... Eh... Tengo minis... Todo... Vaya... ¡Bueno! ¡Posqueo! ¡Posqueo! Todo, todo... Estos sí que son minis... No, si ya... Me han agudado... Katy... Joder... Me ha gastado... Tres granadas... Es que... También has querido... Pasar las granadas... ¿O qué? No... Pero me he confundido... De stack... Era una indirecta... Ya... Sí... Ya se lleva el coche... Va a ir a por el camión... Sí... Para que esperar... No... No... Se ha dado una vuelta... No... Pasarás... Los coches de chauque... Bueno... Luis... Bueno... 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 Adelantada... 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 Ah... Me estás esperando... Pues dime... ¿Qué me estás esperando? Bueno... Este coche que ya está más cocho... Ah... No... No atropelle... Vamos a ver qué nota... Ah... No tenía que atropellar... ¿Qué? 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 Vale... Pues espera que... Bueno... ¿Tú cómo has saltado? ¿Cómo has llegado? ¿Qué haces tú? No sé... A mí me debo... Ah... Claro... Yo ya estoy a tope... Vale... No topa nada... Tú lo has dicho... Espera... No te la lle... Ah... Déjame luego... A ver... ¿Quién se ha visto el vídeo que he puesto ahí por el grupo? Yo... Lo estaba viendo... Yo... Escúchame... De hecho lo estaba esperando mucho tiempo... Porque es que me desfollía un montón... Sí... Al final... Además lo dice Dani ahí en el... Dice... Eh... Guarda ese clip... No sé qué... Es muy bueno... Es muy bueno... Hostia... Más... Este te va más... Es que joder... Te pegan por todos lados... Y... Es que no eran dos escuadrones... Claro... Y uno sale en medio de la carretera... Que por eso me estrelló con él... Ahí en medio... Y tú diciendo... Joder... Quítate... No... Empieza a disparar por el lateral... Ya... Uy... Pollito... Ven aquí... Eso no es un pollo... Es una rara... Está aquí escondido... Míralo... Es la hermana del pollo... Espera... 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 Tienes que irte más allá... Vete más allá... Corre... Corre... No... Te empujamos... Te empujamos... Te empujamos... Uy... Uy... Sí que volado... Dios... 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 Espera, como haga daño me muero. ¿Te matas? No, no. Venga, pues venga. Vamos atrás. Qué suerte que me... Uy, uy, uy. Ya llego, ya llego. Dale, dale. Vale, a quemar gallinas. Oye, eso está muy chetado, eh, la gallina. Oye, no me empujé un gas que ya hemos llegado. No, ya, ya, ya. Mira, venga. Mira, venga. Dios, lo siento. He matado a tu gallina. No, no he podido frenar el coche. Ya ves. Era mi transporte, macho. Hala, el puto coche me ha mandado a tomar por culo. Y eso que te has bajado, macho. Pero bueno. Hala. No sé qué acaba de pasar. Uy. Dejo dos botiquines, ¿verdad? Lánzame uno, si quieres. Cuidado. Disparos por donde hemos venido, eh. Bueno. Bueno, pues nos vamos ya, ¿no? Eh, es verdad, la zona está en chinchón, ¿eh? ¿En chinchón? Estoy llegando, casi. Ya ves. Vámonos porque encima algunos de estos coches tienen cepo. Todo, todo. Mira, este no. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. El número este, macho. Luis, ¿ya están todos? Voy, voy. ¿Dónde está? Está bien. ¡Corre! ¡Lol! Sube Luis. Kondo, tenemos uno ahí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué es esto? Lanzahuevos. Anda, sí. Como el lanzagranadas. Como el de hielo también. A ver. A ver. A ver. Sí, danza explosivos. Con que quiero. Sube por otro lado, ahí. Nadie lo coge. Ya lo cogen en el coche, ¿no? Esto es un coche de payasos ahora mismo. Ya salimos 20 personas de aquí. Como te den la cabeza, Luis, macho. Vas a ir por la ventana. Dios, qué raro, no ha puesto música. No pases por el medio, porque hay gente. Vale, vale, derecha, derecha. Mira, mira, estoy ahí. Oye, me está mu... Mira, mira, mira. Mira esta canción, ¿no? Esta pasa más adelante, ¿eh? Vamos, esos caballos. Ah, mira, sí, ahí está el cabrón. Mira, tienes una arena. No, pero ahora acá tiene... ¿Dónde vamos? Eh, arenas. Vamos, un poquito más, sí. Au. Me he quedado sin faro. Pues ya, no, por ahí. Oye, lo que me he dado cuenta es que... Ahora creo en la escopeta. ¿Cómo se llamaba? Es como si te quedase un bugueado ahí. Como un bebé en... Sí, es como, oye, alguien me recoge. Qué poco material han dado. Ayuda. Ayuda. Yo llevo tres botiquinos y seis minis. Vale. He visto la poción grande. Si la puede llevar alguien. ¿Qué onda? Otro lanzapepo he visto. ¿Tenéis peces? Ahí está, aquí hay más peces. Esta vez. Eh... Ahora que vuelvo... Ay, que me va a matar. ¿Por qué suena así? Me está tirando los huevos esos. Ah, que erais vosotros. Digo, escucha algo raro, eh. Sí, sí, yo también. Ahí tocando los huevos. Ahí va, ahí va. Ese soy yo. Así que le... Venga, a ver. ¿Dónde hay ni más gente aquí? Me... Me emociona. Ah, pillamos un piso acá. Ay... A ver, lo que podemos hacer es acercar los peces. Como juntar una zona, ¿no? De curación. Mira, la voy a llevar ahí. Que como luego caiga alguien enemigo... Estaba diciendo... Uy, yo ven curaciones de cero. ¿Vas a hacer esto? Vamos. A ti, ¿pa' qué rompes? Es tú. Ajá. Quítate una. Madre... Lo que hay que aguantar, eh. Ay, que me faltan dos de hueso, dame hueso. Tiene hueso. Tengo más hueso. Disparos. Y huevos... Ah, no. Ahí tiene hueso. Gracias. Granada. Bueno, nos ponemos un poquito cerca, ¿no? Ah, bien entendido. Serio, también. También, también. Voy a por esa granada, pues. Ojo, siete escuadrones. Siete escuadrones en un círculo como este. No tiene sentido. Me va a meter a la casa de Luis. Creo que aquí hay alguien. Sí, hay alguien. ¿Dónde? Sí. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay uno. Treinta, treinta. Joder, perra. Se ha llevado sesenta. Se ha llevado al final. Treinta y uno. ¿Tenéis otro en el tejado? Vale, va. En una de las casas. Joder. Noventa y ocho. Muerto, muerto. Vale, vale. Extorsión. ¿De casa geme? O, va ya para allá. Está ahí. Está aquí, ¿no? Sí, está aquí, está... Tiene que salir. Está aquí. Está conmigo, está conmigo. Me quiere matar. O sea, recargo. Hay uno aquí. Joder, puta. Hay uno arriba. No lo has visto nada ahí. Cero más, cero más. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Está roto. Hay uno. Vale, tío. A este. A este pringao. Vale. Este va del top. Mierda. Muerto, muerto. Buenísimo, buenísimo. Cubro, cubro. Buenísimo. A ver si viene alguien. Recargo. No viene. Vale, bien, bien. Lo que viene es la zona después. No, sí, sí. Tenemos un minuto. Hay que irse a la zona. No, no. Aquí hay otro, eh. Aquí tenemos otro todavía. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Vale, vale. No tengo ticket, ¿no? Vale. Lo tengo aquí, mierda. Me cago en la puta, tío. Está aquí abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Katy? Sí. Espera, espera. No. Vale, ¿revió esto, Luis? Sí. Te doy el bote, vale. Tengo botiquín y minis. Vámonos. Vale. ¿Pero tienes un botiquín de asolto? Sí, sí, tengo tres. Ah, vale, vale. Dale uno. Está aquí, está aquí. Muerto, muerto. Qué escurridiza. Qué escurridiza. No, madre. Vete a ver. Vale, pues nos queda uno y ganamos. O sea, Dani también va alinzado. Sí, un botiquín. O sea, no. Yo tengo minis. Eso. No, una grande. Pues grande no tengo. Vale, vale. No pasa, no pasa. Espera, voy a comprar un poquito. A uno que nos queda, yo creo que le podemos bailar y todo. Me falta material, si podéis compartir un poco. Eh, ¿de qué quieren? ¿De todo? Eh, en madera o lo que sea. No tengo nada de materiales. Madera, madera lo tengo. Hay que, hay que picar un poco. Eh, yo tengo materiales. Ah, pues bien, ya sabemos. Yo tengo tu tiplén. Yo tengo tu tiplén. Mira. Gracias. Y esto, no sé. Y el último. Dani, coge. Ok. Lo cojo yo. Jajaja. Y ahora te la doy, espérate. Es que... Cuidado. Espérate, espérate. No, no. Cuidado, que hay uno. Le he dado, eh. Hasta arriba. Alá, cabrones, que lo tiráis. Rompe, rompe esa estructura. Bueno. Ah, que se ha matado aquí al lado. Jajaja. Jajaja. Encima ya estaba subiendo. Digo, para aportar mi granito de arena. Ya ves. Para aportar mi granito de arena. Oh sí, que no. He hecho daño, pero no tanto. Muy buena.